Este es un concierto diferente, esta vez tocamos cerca de la orilla, al este de las espumas y debajo de las palmeras. Sin público, es todo muy diferente, pero eso sí, tocamos como si estuviera presente. La playa esmeralda fue nuestro escenario y nos salpicó de alegría, como se alegran las olas al atracar la arena. Me sube la vida y ruina, me sube la vida y ruina, cuando te miro y no me mires, cuando te miro y no me mires, y no nos quita la aspirina, tu suero con fe y semina, es un amor que contamina.